Esencia del conocimiento. El problema de la esencia hace referencia a la naturaleza del conocimiento. La pregunta correspondiente a este problema es, ¿qué es el conocimiento? A partir de establecer una definición del conocimiento, se puede deducir qué elemento del acto del conocer determina en aquel proceso, si es el objeto o es el sujeto. Los filósofos se han hecho las siguientes preguntas. ¿Qué es el conocimiento humano? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es aquella representación que tenemos en la conciencia? ¿Es el reflejo de la realidad? ¿Es solo nuestra percepción subjetiva o es una interpretación o construcción humana? Así surgieron varias corrientes filosóficas que tratarán de dar una respuesta sobre dichas interrogantes. Trayéndonos con ello muchas más. Realismo Teoría filosófica que afirma que el conocimiento es una reproducción o copia fiel de la realidad y que el objeto del conocimiento es independiente a la conciencia. Hay diversas formas como el realismo ingenuo o el realismo dialéctico. Veamos el realismo ingenuo. El representante de esta corriente filosófica es Aristóteles, quien manifiesta que el conocimiento es el reflejo fiel de la realidad, donde el sujeto es pasivo y el objeto se ve reflejado en la conciencia. Para esta corriente filosófica, el objeto es lo más importante. Una de las características del realismo es manifestar que la realidad existe independientemente de la conciencia del sujeto y que éste la conoce cuando se ve reflejada en él. El conocimiento, en síntesis, es un reflejo fiel de la realidad, sin ninguna alteración o deformación. Ahora veamos el realismo dialéctico. Esta corriente filosófica es una variante del realismo ingenuo, pues también va a manifestar que el conocimiento es el reflejo de la realidad en la conciencia del hombre. Pero haciendo una aclaración, este reflejo no es estático ni acabado, sino es un reflejo en movimiento, cambiante e infinito. Lenin, quien es el representante de esta corriente, es consciente de que la realidad es cambiante y que el conocimiento de la realidad es un proceso infinito en donde el hombre, en su largo desarrollo histórico, lo irá reflejando en su conciencia, pero no de una manera estática, sino dinámica. Idealismo subjetivo. Postura que afirma que el conocimiento es una creación del sujeto. No hay objetos que son independientes a la conciencia. Esta corriente filosófica va a manifestar que el conocimiento humano es la percepción de una conciencia. Su máximo representante es George Berkeley, quien manifestaba que sólo podemos conocer lo que percibimos y lo que no se percibe no se puede conocer ni mucho menos manifestar, que existe. Solo es conocible lo percibido, ya que la percepción se encuentra en la conciencia humana, por ello, lo más importante es el sujeto, pues es él quien percibe y hace que exista el objeto. A decir de Berkeley, las cosas son conjunto de ideas, y por ideas entiende precisamente las sensaciones del sujeto. Entonces, para Berkeley, idea y cosas son lo mismo, y algunas que posee la conciencia humana, aquellas que no puede manejar a su voluntad, como es el caso de la extensión, provienen de la conciencia divina, es decir, Dios. Continuadores del idealismo subjetivo de Berkeley son Ernest March y Richard Avenarius, mencionados en el problema de la posibilidad, pensadores que sostienen que sólo existen las sensaciones que posee el sujeto. El fenomenalismo Una vez más, encontraremos la respuesta de Immanuel Kant, ahora referida a la esencia del conocimiento. Sabemos que para este filósofo no podemos conocer las cosas como son en sí, sino como se nos muestran, como fenómenos. Para el fenomenalismo podemos saber que una cosa existe, pero no como es en realidad, es decir, sólo podemos saber que las cosas son, pero no lo que son. Kant va a manifestar que el conocimiento humano es una construcción de lo dado por la experiencia, en otras palabras, la experiencia hace que en la conciencia del sujeto aparezca el fenómeno mediante las formas a priori, que son el tiempo y el espacio, pero esta apariencia es caótica, pues es lo primero que aparece en la conciencia humana, en el acto de conocer. Luego, el entendimiento organizará mediante las categorías a priori esos datos empíricos y dará paso a la razón, que será una síntesis de todo ese proceso. Hay que tener en cuenta que lo que se está organizando en el sujeto no es la realidad, sino la apariencia, el mundo fenoménico que aparece en la conciencia y no fuera de ésta. Es por ello que, para este filósofo, el conocimiento humano sólo es una representación que tiene el hombre del mundo, mas no es la realidad. El conocimiento es una construcción de los datos dados por la experiencia.